... Empiezan a darse los primeros pasos de la desescalada en el municipio... ...ya se retoma la atención presencial en algunos servicios públicos... ...como el registro de entrada del ayuntamiento... ...dos nuevos casos elevan a 42 la cifra total de contagiados por coronavirus... ...en Alaurín el Grande, en una quincena en la que no se han producido más fallecimientos. Unsi por la Vida reparte 1.800 kits solidarios de protección al centro de salud... ...hospitales y residencias, tanto para personal sanitario... ...como para pacientes de cáncer. Y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno informa que ya trabajan... ...en la celebración del Día de Jesús, adaptándose a lo que en cada momento... ...permitan las circunstancias. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es martes 12 de mayo, día 59, de estado de alarma por la crisis del coronavirus. Desde el consistorio informan que a partir de hoy... ...algunos de los servicios que se prestan desde el edificio del ayuntamiento... ...retoman la atención presencial. Son el registro de entrada, el empadronamiento y la información general... ...en el área de urbanismo. Villafranco también contará con atención presencial un día a la semana. Desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande comienzan a darse pasos para la vuelta a la normalidad. Los primeros pasan por retomar la atención presencial... ...de algunos de los servicios públicos de algunos edificios... ...en este caso, en el consistorio de la localidad. A partir de hoy ya se comienza con esa actividad... ...en principio, solamente para atender temas de empadronamiento... ...el tema de registro de entrada y el área de urbanismo. Me refiero a atención general del área. Todavía no será posible atender por parte de los técnicos municipales... ...pero a medida que vayan avanzando las distintas fases... ...se irán dando pasos en este sentido... ...y evidentemente serán dadas a conocer a través de la televisión... ...y nuestro medio de comunicación. Desde el Ayuntamiento se recuerda a los vecinos... ...que aquellos que acudan a realizar sus gestiones de manera presencial... ...al edificio consistorial... ...deberán en todo momento seguir las recomendaciones sanitarias... ...de las autoridades. La persona que se acerque al edificio del Ayuntamiento... ...tendrá que venir con su mascarilla... ...y tendrá evidentemente que mantener las distancias de seguridad... ...y esperar a su turno fuera en la plaza... ...en tanto se atiende a la persona... ...en la que se esté atendiendo en ese momento. Para poder acceder a la atención presencial de estos servicios... ...además habrá que pedir cita previa... ...llamando al número del Ayuntamiento, el 952 49 0000. Villafranco del Guadalhorce también contará con atención presencial... ...en sus instalaciones. En concreto se llevará a cabo esta atención de lunes a jueves... ...en horario de nueve a una y media... ...igualmente todas las personas que asistan... ...tendrán que ir provistas de mascarilla... ...y evidentemente cumplir con todas las medidas de seguridad... ...que son muy conocidas ya por todos nosotros. Y se recuerda que muchas de las gestiones... ...pueden realizarse de manera telemática... ...a través de la página web municipal. Hacer un llamamiento a la ciudadanía... ...siempre que sea posible realizar las gestiones... ...a través de la sede electrónica... ...y de las plataformas telemáticas... ...invitamos a hacerlas... ...son momentos en los que hay que procurar... ...llevar a cabo toda esa gestión... ...de manera no presencial... ...pero evidentemente toda aquella que sea necesaria hacer presencialmente... ...comenzamos a dar pasos en ese sentido... ...y evidentemente volver a recordar que es fundamental... ...cumplir con esas medidas de seguridad... ...para que todos podamos trabajar de la mejor forma posible... ...y con las mayores garantías". Poco a poco los servicios del Ayuntamiento retoman parte de normalidad... ...si entre todos cumplimos las normas... ...podremos continuar ese proceso... ...recuerden, las gestiones del registro de entrada... ...empadronamiento e información de urbanismo... ...ya se pueden realizar de manera presencial... ...en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. En esta desescalada en la que se trata de recuperar cierta normalidad... ...les seguimos ofreciendo los datos de contagios en el municipio... ...los más positivos son los nuevos contagios... ...que continúan bajando a niveles mínimos... ...y que no se han producido más fallecimientos por el virus. El número de nuevos contagios en Alaurín el Grande continúa en descenso... ...con datos acumulados de los últimos 14 días... ...si la semana pasada eran 6 los casos totales confirmados... ...el dato que se ofrece hoy es significativamente inferior... ...dos nuevos casos en la última quincena... ...elevan a 42 la cantidad de contagiados... ...esta cifra engloba a todos los que han padecido la enfermedad... ...desde el comienzo de la pandemia... ...e incluye a los que la sufren actualmente... ...los ya recuperados y los fallecidos... ...la mejor noticia precisamente es que no se han producido... ...nuevos decesos por COVID-19... ...las cuatro defunciones que había lamentado la localidad... ...hasta el 24 de abril cuando se ofrecieron por primera vez... ...los datos por municipios... ...hace hoy 19 días... ...son las contabilizadas hasta la fecha... ...no se han producido más muertes por coronavirus en varias semanas... ...Alaurín el Grande continúa siendo el decimotercer municipio... ...de la provincia en número de contagios... ...según estos datos que son ofrecidos por el Ministerio de Sanidad... ...y publicados por la Junta... ...en esta ocasión se incluye una nueva variable... ...la cantidad de confirmados con las pruebas PCR... ...que ofrecen alta fiabilidad y rápidos resultados... ...en el municipio no se han registrado contagios... ...en los últimos 14 días mediante estos tests... ...y la evolución de la tasa de mortalidad... ...respecto al número de contagiados... ...también continúa en descenso... ...si la semana pasada se había producido una bajada de 0,8 puntos... ...alcanzándose una tasa del 10%... ...la tendencia continúa... ...y es ahora del 9,5%... ...medio punto menos que hace 7 días... ...esto se debe a que aunque haya crecido ligeramente... ...el número de contagios... ...no se han producido más fallecimientos... ...en las próximas semanas de desescalada... ...les iremos ofreciendo la evolución de los datos en Alaurín... ...que arroja el Instituto de Estadística y Cartografía... ...de la Junta de Andalucía. Y en Unsi por la Vida continúan con su actividad solidaria... ...en esta crisis sanitaria más necesaria que nunca... ...una treintena de voluntarios de la asociación... ...trabajan desde hace dos meses... ...en la elaboración de 1.800 kits de prevención... ...que ya están repartiendo. Unsi por la Vida unidos contra el cáncer... ...dedica buena parte de su esfuerzo... ...desde finales del mes de marzo... ...a la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Más de treinta voluntarios y sus familias... ...fabrican material preventivo en forma de kits solidarios... ...que se destinan a personal sanitario... ...y enfermos de cáncer durante esta crisis del coronavirus. En total trabajan para llevar a sus destinatarios... ...más de 1.800 kits. Por una parte elaboran materiales de protección... ...que entregan a profesionales del Centro de Salud... ...de Alaurín el Grande, el Hospital Valle del Guadalhorce... ...y residencias. Comenzamos junto con las voluntarias de la Asociación... ...de Unsi por la Vida... ...a elaborar pues patucos y batas de plástico... ...que más tarde pues se nos unió la comunidad inglesa... ...afortunadamente y comenzaron a elaborar ellos... ...pues gorros de tela para protegerlos aún más... ...a hechos sanitarios ¿no? En total son mil batas de plástico... ...otros tantos pares de patucos... ...y doscientos gorros de tela reutilizables... ...y por otro lado... ...la asociación también reparte otro tipo de kits... ...en el clínico... ...dirigidos a los pacientes de radioterapia. Si a los sanitarios estaban faltando ciertos recursos... ...quizás a los pacientes también... ...entonces pues efectivamente nos confirmaron... ...que en el servicio de radioterapia oncológica... ...estaba haciendo falta pues un kit... ...que consiste en una bata y una mascarilla... ...y que era muy necesario y sin embargo pues... ...había cierto desabastecimiento también". Cada kit es individual para cada paciente... ...y puede reutilizarlo durante todo su tratamiento... ...de radioterapia... ...este material es desinfectado con la colaboración... ...de lavandería Serma... ...y empaquetado en una bolsa individual... ...y lleva adjunta una guía informativa... ...en la que se presenta la asociación... ...y se dan indicaciones sobre su uso... ...además para enfermos de cáncer y socios... ...también se ha previsto la entrega domiciliaria... ...de 2.500 mascarillas... ...previa petición vía telefónica o WhatsApp... ...el reparto se realiza con la furgoneta de la asociación... ...tanto para los centros hospitalarios... ...como para los enfermos que están en sus hogares. Desde aquí aprovecho para darle las gracias... ...a los voluntarios y voluntarios... ...que son el pilar de la asociación... ...y son los que han hecho posible... ...que podamos poner nuestro granito de arena... ...y darle las gracias también a Obras Sociales... ...la Caixa y a distintos comercios... ...del pueblo de Alorín y el Grande... ...que con su colaboración... ...han hecho posible que una organización... ...sin ánimo de lucro... ...pueda llevar a cabo iniciativas como esta... ...y gracias también pues... ...por la unión... ...porque yo creo que... ...si algo nos llevamos de la cuarentena... ...es que... ...estamos viendo como nos unimos... ...para ayudar a estos sanitarios... ...que tantas vidas están salvando". Pero hay más... ...la labor informativa y de concienciación... ...por parte de UNSI por la vida... ...también continúa... ...especialmente a través de internet... ...cada lunes... ...la psicóloga Lorena Cazorla... ...realiza un directo en Facebook... ...sobre una temática específica... ...la de esta semana versado... ...sobre protección solar. "...aprovechando además... ...que ya poco a poco... ...esperamos volver a la normalidad... ...a ir saliendo un poquito más... ...además los pequeños salen... ...ya en horas que... ...las radiaciones solares... ...son bastante incidentes... ...entonces es importante que... ...aprendamos algunas pautas... ...para relacionarnos bien con el sol". Y es que después de prácticamente dos meses... ...de confinamiento y de mínima exposición al sol... ...las salidas ahora hay que hacerlas... ...con especial cuidado. "...a través de... ...el uso correcto de las sombras... ...de la ropa adecuada que tenemos que llevar... ...para protegernos del sol... ...y sobre todo aprender a usar... ...de una manera adecuada... ...el protector solar... ...vale... ...que es tan importante ahora... ...además de siempre... ...sobre todo cuando los rayos del sol... ...y estas radiaciones son más incidentes". Sobre la charla del próximo lunes... ...se informará próximamente... ...en el Facebook de Unsi por la Vida... ...una acción más de una asociación... ...que continúa trabajando con intensidad... ...en una labor muy necesaria... ...en tiempos complicados... ...como los que atravesamos. Les informamos ahora de un nuevo enlace... ...en la web del Ayuntamiento... ...en el que podrán consultar... ...una guía del Ministerio de Sanidad... ...para reducir el contagio por coronavirus... ...en el sector turístico. Como ya les anunciamos la semana pasada... ...desde el Ayuntamiento se ha creado... ...una nueva sección en su página web... ...con información, números de teléfono... ...y enlaces de interés... ...para facilitar el acceso a la información... ...de las diferentes áreas municipales... ...ante esta situación de crisis sanitaria. Con este servicio web... ...se pretende facilitar la adaptación... ...de la ciudadanía a la actual situación... ...ofreciéndole de una manera ágil... ...y práctica la información. Hoy les contamos que en esta sección... ...precisamente desde ya... ...se encuentra a su disposición un enlace... ...en el que podrán consultar unas guías... ...para la reducción del contagio... ...por el coronavirus en el sector turístico. Se trata de unas guías elaboradas... ...por el Comité de Técnicos... ...constituido por el Instituto... ...para la Calidad Turística Española... ...en colaboración con las Comunidades Autónomas... ...Federación Española de Municipios... ...de Provincias y Ayuntamientos... ...y consensuado con la Asociación Española... ...de Servicios de Prevención Laboral... ...PRL Innovación... ...y con los sindicatos... ...Comisiones Obreras y UGT. Un trabajo coordinado... ...por la Secretaría de Estado de Turismo... ...las Comunidades Autónomas y la FEMP. Estas guías contienen... ...especificaciones de servicio... ...limpieza y desinfección... ...mantenimiento y gestión del riesgo... ...para los diferentes subsectores... ...del sector turístico... ...todos los interesados en consultarlas... ...ya saben que tienen... ...un enlace directo... ...en la página web... ...del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...ha emitido un comunicado... ...con motivo del Cabildo General... ...Ordinario del Día de Jesús... ...que tenía que haberse celebrado... ...el pasado viernes 8 de mayo... ...y que por la crisis sanitaria... ...de la COVID-19... ...no ha podido llevarse a cabo. Desde la Hermandad... ...quieren encarar la organización... ...de la festividad en honor a su titular... ...con devoción y calma... ...para seguir en cada momento... ...las recomendaciones vigentes. El pasado viernes 8 de mayo... ...la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...debía haber celebrado... ...el Cabildo General Ordinario... ...del Día de Jesús 2020... ...algo que no ha sido posible... ...debido al estado de alarma... ...y sus necesarias restricciones. En su lugar desde la Hermandad... ...han hecho público un comunicado... ...a través de su página web... ...y redes sociales... ...dirigido a todos los hermanos de Jesús. A lo largo de más de cinco siglos de historia... ...llevar el santo nombre de Jesús... ...ha sido el verdadero motor... ...de esta Real Hermandad... ...hoy, aun en circunstancias... ...tan distintas y tan diferentes... ...a las que estamos acostumbrados... ...esta labor nos parece... ...más necesaria que nunca... ...por eso, desde la Real Hermandad... ...con nuestro Padre Jesús Nazareno... ...quiero transmitiros la certeza... ...de que con un nuevo mes de junio... ...llegará también el Día de Jesús. Así pues, el comunicado expresa... ...que el Día de Jesús 2020... ...se preparará y celebrará con devoción... ...y siguiendo en todo momento... ...las normas y recomendaciones... ...que las autoridades exijan. Iremos informando puntualmente... ...en las próximas semanas... ...y a medida que vayamos conociendo... ...más datos... ...que nos permitan ir perfilando... ...nuestro programa de actos... ...por supuesto, vamos a hacer... ...ateniéndonos en todo momento... ...a las indicaciones... ...que las autoridades civiles y religiosas... ...nos marquen... ...y adaptándonos a los diferentes escenarios... ...que se puedan plantear en nuestro municipio... ...según sea la fase de transición... ...hacia la nueva normalidad... ...en la que nos encontremos. De esta manera, desde la hermandad... ...de nuestro padre Jesús Nazareno... ...informan de que ya trabajan... ...en la celebración del Día de Jesús 2020... ...adaptándose a lo que en cada momento... ...permitan las circunstancias. Y mientras continúa el estado de alarma... ...esta casa, la Radiotelevisión Municipal... ...sigue brindando apoyo gratuito... ...a las empresas locales... ...que atraviesan un periodo complicado... ...en el desarrollo de sus actividades... ...y la comercialización de sus productos y servicios... ...debido a esta crisis. Hoy nos vamos a una tienda de moda... ...que abre próximamente. Los comercios van recuperando la normalidad... ...con la salvedad de las exigencias... ...de seguridad y sanitarias... ...que se aplican ahora. Las tiendas de moda desde la semana pasada... ...comenzaron a reabrir... ...tras más de un mes de parón de actividad. En la calle Piedras, Boutique Ícaro... ...tiene previsto abrir el lunes 18... ...pero ya esta semana atiende... ...con cita previa por teléfono o WhatsApp... ...en los números 676, 23, 87, 34... ...y 952, 49, 03, 78. Deciros que tengo una colección maravillosa... ...que tengo unos vestidos, unos monos... ...unas preciosidades... ...para poneros todas guapísimas... ...y salir con mucha ilusión... ...y con muchas ganas de comernos el mundo. Ícaro se dedica a la moda masculina y femenina... ...desde el año 2001... ...y cuenta con vestidos de fiesta, ropa casual... ...y diseños exclusivos entre otros productos... ...ahora la tienda se adapta... ...a las circunstancias que demanda el mercado... ...y cuenta con una nueva línea... ...para cubrir las necesidades del momento actual. También os digo que voy a traer... ...una línea un poquito más básica... ...para estas circunstancias... ...las que nos encontramos ahora mismo... ...que no son las más adecuadas... ...pero vamos a traer también... ...unas cositas más asequibles... ...más para el momento. Durante las semanas en las que la tienda... ...ha permanecido cerrada... ...Boutique Icaro ha continuado ofreciendo venta a domicilio... ...y haciendo un llamamiento de apoyo al comercio local. Tengo muchas ganas de empezar a estar con vosotras... ...de que vengáis, de que os probéis... ...de que os guste lo que tengo... ...y que estoy deseando de que vengáis por aquí... ...por Boutique Icaro, calle Piedra número 60... ...y solamente deciros que... ...ayudar al pequeño comercio... ...venid, comprad en Alaurín... ...que aquí hay mucho... ...entre todos vamos a poder... ...juntos lo vamos a lograr. Comercios como los 35... ...hasta la fecha han solicitado... ...formar parte de la campaña de ATV... ...de apoyo a los negocios locales... ...para recibir visibilidad gratuita... ...durante el estado de alarma. Las empresas que aún no lo han hecho... ...pueden solicitar su inclusión... ...con un mensaje de WhatsApp... ...al teléfono 678-59-79-94. Y ahora vamos a conocer... ...la previsión meteorológica. Mañana miércoles continúan las precipitaciones... ...posibilidad de tormentas... ...a partir del mediodía... ...y temperaturas con pocos cambios... ...que oscilarán entre los 10 y los 22 grados. Tras el tiempo vamos al rincón... ...de la fotografía de este informativo... ...les invitamos a que nos manden fotos... ...de la localidad con un mensaje de WhatsApp... ...al teléfono 678-59-79-94. CEREMATICIÓN Gracias por ver el video. Y ahora recordamos las noticias del día en titulares. Empiezan a darse los primeros pasos de la desescalada en el municipio. Ya se retoma la atención presencial en algunos servicios públicos, como el registro de entrada del ayuntamiento. Dos nuevos casos elevan a 42 la cifra total de contagiados por coronavirus en Alaurín el Grande, en una quincena en la que no se han producido más fallecimientos. Unsi por la Vida reparte 1.800 kits solidarios de protección al centro de salud, hospitales y residencias, tanto para personal sanitario como para pacientes de cáncer. Y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno informa que ya trabajan en la celebración del Día de Jesús, adaptándose a lo que en cada momento permitan las circunstancias. Y hemos llegado ya al final del informativo. Les dejamos con un mensaje de la Junta de Andalucía, en el que desde las otras seis provincias envían ánimos a Málaga y Granada, las únicas que no han pasado de fase en la comunidad. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra web y en las redes sociales, y mañana aquí en Noticias ATV. Cuídense y hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!